La información que acabo de recibir recién de primerísima mano, el Presidente de la Nación va a comunicar hoy a la noche, si no hay ninguna sorpresa, si no hay ninguna modificación, hoy a la noche va a comunicar que el lunes sigue la cuarentena en la República Argentina. La realidad es que la fuente es de primera mano, no quiero ser concreto con esto, la realidad es que el Presidente va a escuchar hoy a los médicos y especialistas y después de escuchar a los médicos y especialistas va a tomar la decisión de la fecha. La fecha todavía no está resuelta, es decir, si es hasta el 27 de abril, es decir, levantando la cuarentena 27 de abril o levantándola el día 4 de mayo, es una decisión que el Presidente va a tomar en el día de hoy. Hoy después de las 11 de la mañana va a mantener una reunión, al parecer va a ser una reunión virtual con los especialistas, me refiero, son los epidemiólogos, son los infectólogos, el Presidente ya tiene todas las etapas previas ya consumadas, me refiero. Bueno, ya habló con el gabinete, ya habló con los gobernadores, ya habló con los intendentes, ya lo pensó él también. Hoy lo que quiere hacer es básicamente escuchar a aquellos que pasaron por la universidad, que hicieron licenciaturas, maestrías, doctorados en el ámbito médico, les quiere contar todo lo que le contaron a su vez a él, los gobernadores, los intendentes, los industriales, los sindicalistas, los comerciantes, y con esa información, más el filtro de los epidemiólogos y los infectólogos, el Presidente, si no hay ninguna sorpresa, hoy a la noche va a comunicar que el próximo lunes continúa la cuarentena en Argentina, y va a decir cuál es la fecha de tope. Claro, porque decían que el domingo iba a hablar, viste que el Presidente es como que ha marcado como una agenda de hablar los domingos para dar la información correspondiente. Entonces, la daría hoy, y ahí explicaría si hay alguna flexibilización, cuáles serían los sectores que flexibilizan. Sí, exactamente, Lápez, yo te digo la verdad, hasta le sacaría el IA, el Presidente mismo está comunicando que la intención de él es hablar hoy a la noche, con lo cual, en el peor de los casos, se puede pasar para mañana, no va a ser el domingo, y sí, lo más importante de lo que va a comunicar es la fecha de tope, va a dejar seguramente un título general en términos de cuáles van a ser los sectores que se van a empezar a movilizar en la República Argentina con este rango de excepción, y después seguramente va a dejar que los ministros de cada área, ya sea Matías Culfas o Martín Guzmán o Daniel Arroyo, que son los que conforman el Gabinete Socioeconómico, anuncien el detalle, me refiero, ¿no? Es lo que, la metodología que usa Alberto Fernández desde que comenzó esta pandemia, y la verdad que es la metodología que usa siempre, él como Presidente baja una línea general, y después permite que los ministros del área, abocada a cada rubro, expresen el detalle, ¿no? Por ejemplo, pasó con el tema de los medicamentos, que él dijo, bueno, recuperamos tal medicamento para nuestros abuelos, y después Luana Bolnovich, la titular del PAMI, contó la lista, el detalle, todo, bueno, lo mismo hace con cada uno de los rubros. Hoy, seguramente, insisto, si no hay sorpresas, aparentemente no las va a ver, el presidente desde la mañana, a eso de las 11, 12, va a escuchar a los especialistas, después se va a retirar a tomar una decisión que, según él mismo expresa, a través de una comunicación, va a visibilizar hoy a la noche para toda la República Argentina, a través de una transmisión que no va a ser una cadena nacional, sino que va a ser una transmisión oficial que cualquier canal de televisión, o cualquier radio, o cualquier medio digital puede levantar a través de la señal de gobierno. Lo puede tomar, claro. Pero hoy, salvo que haya alguna sorpresa... Hay que ver cuál es la fecha límite, exactamente. Sí, vos sabés que ahí tenés dos alternativas, porque la verdad que los que opinaron hasta ahora son los ministros y los gobernadores. Hay los que les dicen, presidente, el 27 es el momento de levantar, otros que le dicen, presidente, el 4 de mayo es el momento de levantar, pero me parece que esto, el presidente ha sido muy claro, va a ser lo que le digan los especialistas. Si le dicen que sean 60 días más, van a ser 60 días más, y le dicen mañana es mañana, pero digo, va a hacerle caso a lo que ellos digan. Bien, ahí está el trabajo de Gonzalo Asís con esta última noticia, que tiene que ver con la posibilidad de la palabra del presidente en el día de hoy.